Y bueno amigos, ahora nos vamos a trasladar a Mangos en donde la semana pasada hubo un fashion show y también fue la presentación oficial de un grupo de motociclistas que se llaman Jinetes 405 así que bueno, vamos a pasar las imágenes, les va que es mi plan, 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 plan I'm wearing all my favorite brands, 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 brands Give me some space for both my hands, 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 hands You, you, cause it goes on and on and on And it goes on and on and on, yeah I throw my hands up in the air sometimes Saying ayo, gotta let go Esta es la presentación oficial esta noche, aquí en Mangos Biscoteca Es el Aquite Es Reina Modelo Tenemos a Marco El CEO de Jinetes 405, está bien nervioso el pelado Como debe ser, Jinetes 405 Yeah, yeah, cause it goes on and on and on And it goes on and on and on Yeah, I throw my hands up in the air sometimes Saying ayo, gotta let go I wanna celebrate and live my life Saying ayo, baby let's go Cause we gon' rock this club We gon' go all night We gon' light it up Like it's dynamite Cause I told you once Now I told you twice We gon' light it up Like it's dynamite I'm gonna take it all I'm gonna be the last one standing Higher overall I'm gonna be the last one landing Cause ay, ay, ay Believe it And ay, ay, ay I just want it all I just want it all I'm gonna put my hands in the air Put your hands in the air Amigos, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa Pero les quiero hacer un recordatorio muy importante Si tiene una boda, un bautismo o quinceañera, recuerde de apartar ya, desde ya, su fecha para el 2013 porque la fecha se acaba muy pronto. Así que ya lo sabe, recuerde que hacemos fotografía y video totalmente profesional, la mejor calidad y los mejores precios, claro que sí. Bueno amigos, ya me despido, nos vemos el próximo domingo, por supuesto, solamente por Telemundo. Chao, chao. En el 2012, Sandra y Bernardo se casaron, al igual que Miriam y Alex, María y Ernesto, Claudia y Luis, Diandra y Donald, Lorena y Alejandro, Nabor y Azucena, y todos eligieron Del Mar Photography para que le tomaran la foto de su boda. Llame ahora para reservar la fecha de su evento, 922-5908, 922-5908, Diana Miller con Del Mar Photography. Llame ahora para reservar la fecha de su evento, 922-5908, Diana Miller con Del Mar Photography.